Mala mujer Púrpura Música Yo te hice para que me pagues de esta manera Ven que yo te vale para que seas cruel No tienes explicación Yo te amé a cambio de nada Como a nadie te he querido tanto Me has pagado tan mal Gracias por tu traición Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias por tu traición Sufro mi decepción Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias por tu traición Sufro mi decepción Te he querido tanto Como a nadie Y tu me pagaste mal Mala mujer Música Y para Zona Luz Internacional En Lima Perú Música Yo te hice para que me pagues de esta manera Ven que yo te vale para que seas cruel No tienes explicación Yo te amé a cambio de nada Como a nadie Como a nadie Te he querido tanto Me has pagado tan mal Gracias por tu traición Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias a tu traición Sufro mi decepción Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias a tu traición Sufro mi decepción De mi decepción Y tu sentimiento De mi decepción Y de mi decepción Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias a tu traición Sufro mi decepción Te odio con todo el alma Te odio mala mujer Gracias a tu traición Sufro mi decepción Por siempre y para siempre Púrpura En tu corazón Ajá, ajá, ajá Púrpura Ajá, ajá, ajá Púrpura Así, así, así mi amor